Mi Carga Mac es la herramienta de logística fundamental para el transporte y comercio nacional e internacional. Los tiempos actuales y a futuro en transporte de cargas, bienes y servicios, nos ofrecen un marco donde hay que actualizarse constantemente. El sistema que establece el enlace entre los puntos de producción y los mercados, deben mejorar los costos y reducir los tiempos, dado que las distancias son la variable más constante. Mi Carga Mac facilita y agiliza la administración logística y la cadena de suministros. Acompaña la gestión y planificación de actividades de los departamentos de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y distribución. Mi Carga Mac, la mejor herramienta desarrollada hasta el momento. De fácil descarga y navegación intuitiva, una vez generado el usuario, este puede acceder al panel de cargas disponibles y simplemente seleccionar una, confirmar datos y comenzar con las operaciones de carga, transporte y descarga. Bienvenidos a Mi Carga Mac. Bienvenidos a la revolución en logística. Bienvenidos a Mi Carga Mac.